Buenas noches, TCT Perú, con ustedes las Cristalinas de Joripacha desde Huancavelica. Agradecer también a la sala de estudios Class Ray, Fiesta Perú, agrupación Taquiri de Rubén Ramos. Vamos chicos. Vamos, el marco musical, los hermanos peitán. Y las Cristalinas de Joripacha. Vamos con el yungor, Angelito Peitán. Vamos, el marco musical, los hermanos peitán. Vamos, el marco musical, los hermanos peitán. París, París, Paloma. Ay, que malta, miña, kiki, parís, parís, paloma. Vamos, el marco musical, los hermanos peitán. 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 Si tú eres soltero, solterito como yo Bailaremos Santiago, gozaremos Santiago Bailaremos Santiago, gozaremos Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!